Nunca tuve la pretensión de estudiar arte, y fue más bien aquí que Juan Castro y Velázquez, que era el director de la Pinacoteca del Banco Central, junto con un profesor mío de la Universidad de Arquitectura, me dijeron, mira, tú debes estar estudiando arte. Desde ese punto de vista, a mí me parece mucho más importante para un artista que sea impertinente, que se salga de la conversación y que plantee su propio discurso de fuera. Creo que New Can't See People, una de las líneas que le ha ido constituyendo es justamente ese considerarse una posibilidad de crear relaciones entre diferentes otros espacios del país, diferentes otros artistas, colectivos, espacios de gestión, proyectos. La Vinal fue un punto de inflexión en Cuenca. Yo creo que a nivel del país, no ha dejado ser el evento de arte más importante del país.